Música Aquí estamos al frente del hospital Díaz y la Dávila para hacer las entregas que están ahí de todo lo que se pueda ofrecer caramelos, comida para los niños entonces estamos esperando a ver y nada, pues a tragarle a la gente vamos para allá Música 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 Y nos encontramos culminando nuestra labor social con nuestros compañeros el día de hoy Música 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 Gracias por ver el video.